Un día sin darnos cuenta hemos dejado de estudiar Después lo militar ha pasado de repente Queremos ser mayores y de golpe ya lo somos simplemente El tiempo se llevó la bicicleta y el balón Y a cambio nos dejó el tabaco y el alcohol Y empiezan a pesar la monotonía y el desencanto ¿Cuántos como yo buscamos algo más donde está? ¿Cuántos como yo buscamos nunca más fracasar? Y luchamos por estar a la altura de esta vida que se ha echado de repente ¿Cuántos como yo buscamos la felicidad? Un día sin ir muy lejos saldremos adelante Ahora nos toca a todos, lo he visto en las estrellas A los treinta queda aún mucho por decir Y sin embargo ¿Cuántos como yo buscamos algo más donde está? ¿Cuántos como yo buscamos nunca más fracasar? Y luchamos por estar a la altura de esta vida que se ha echado de repente ¿Cuántos como yo buscamos la felicidad? Días de inquietud, noches de soledad Pronto acabarán, tienes que confiar ¿Cuántos como yo buscamos algo más donde está? Y luchamos por estar a la altura de esta vida que se ha echado de repente ¿Cuántos como yo buscamos algo más donde está? ¿Cuántos como yo buscamos nunca más fracasar? Y luchamos por estar a la altura de esta vida que se ha echado de repente ¿Cuántos como yo buscamos la felicidad? Y luchamos por estar a la altura de esta vida que se ha echado de repente